El próximo lunes 6 de junio se inaugura en Los Ángeles, Estados Unidos, la novena cumbre de las Américas, bajo el auspicio del presidente Joe Biden de Estados Unidos, cuya decisión de no invitar a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela ha generado una fuerte controversia en América Latina, con la oposición de países como México y Bolivia que no asistirán a la cumbre, mientras otros como Chile y Argentina cuestionan la exclusión. Y para analizar los alcances de esta cumbre, conversaremos con el Dr. Richard Feinberg, experto en relaciones internacionales de la Universidad de California en San Diego y ex consejero de Seguridad Nacional bajo el gobierno de Bill Clinton. Richard Feinberg es el coordinador de un nuevo informe del Instituto de las Américas de la Universidad de San Diego sobre las políticas de Estados Unidos hacia los regímenes autoritarios de las Américas, de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que será presentado la próxima semana. Le preguntamos qué está en juego en esta cumbre y qué impacto se espera que tengan sus resultados. Y esto fue lo que respondió. La decisión del presidente Biden de no invitar a la cumbre de las Américas a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela ha generado una controversia muy fuerte en América Latina. ¿Cuál era la apuesta inicial de Estados Unidos? Por un lado no los invita, pero por el otro suaviza algunas de las sanciones contra Cuba y Venezuela. Eso se trata de Cuba, ¿no? Maduro no iba a ser invitado porque ya no lo reconocen como gobierno legítimo. Y muchas veces Daniel Ortega no asiste a estos reuniones de todos modos. Está un hombre muy afuera de la onda del hemisferio. Entonces se trata de Cuba. Antes, Cuba no fue invitado a las cumbres porque la Carta Democrática y también unas resoluciones en Quebec en el año 2001 decía que a las cumbres de las Américas solamente iban a estar invitados los países democráticos. Pero los mismos países de América Latina decidieron insistir que Cuba iba a ser invitado empezando en la cumbre de Panamá en 2015. Obama en esta época tenía que decir ¿vamos a tener cumbres con Cuba o no vamos a tener ningún cumbre aún sin Cuba? Obama en el contexto de querer entrar en una nueva época de diplomacia con Cuba decidió ok, se puede invitar a Cuba. Y también Cuba entonces asistió en la próxima cumbre en Lima en 2018. ¿Esta decisión está enfocada en Cuba? ¿Responde a la política interna de Estados Unidos de la Florida o a la política hacia América Latina? Tiene todo lo que ver con la política doméstica. Biden durante su campaña decía que iba a regresar a la política hacia Cuba del presidente Barack Obama. Pero llegando a la Casa Blanca, la gente alrededor de él, los políticos, decían no, es más importante que tratamos de ganar unos votos en el estado de Florida entre la comunidad cubana. Entonces ya quedaron básicamente con la política de Trump. Pero llegando a la cumbre, varios países, no solamente México, pero yo diría más importante Argentina en realidad, decía oye, si no van a invitar a Cuba, por lo menos tiene que suavizar un poco la política norteamericana hacia Cuba. Entonces yo diría que una combinación de ciertas presiones de América Latina por un lado y por el otro lado, había siempre divisiones dentro de la administración de Biden, gente que quería regresar a la política de Barack Obama. Entonces estas dos fuerzas podrían hacer algún cambio en la política, suavizándole hacia Cuba. En la cumbre, Cuba no va a estar ahí como gobierno. Pero la idea es que van a invitar a gente del sector privado y de sociedad civil de los tres países excluidos, de Venezuela, Nicaragua y de Cuba. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta cumbre? ¿Qué es lo que está en juego? Para uno es el tema de la exclusión, para otro es el tema de la democracia frente a la dictadura. Pero ¿acaso en la cumbre hay alguna estrategia para fortalecer la democracia? Mira, primero, los tres países autocráticos ahora, autocráticos en América Latina, Nicaragua, Venezuela y Cuba, son menos que 10% de la población de la región y aún menos como porcentaje de las economías. Entonces, a pesar de lo que dice mucha otra gente, la democracia sigue siendo bastante fuerte en América Latina. A veces tienes estos tres países, pero todas las demás tienen elecciones siempre. A veces ganan la izquierda, a veces la derecha, pero no hay duda de que va a haber elecciones, constituciones, todo lo que tiene que ver prensa libre, todos los partidos políticos. Y aún en países como el presidente Bolsonaro, como López Obrador en México, las instituciones democráticas, las sociedades civiles, la prensa, el sector privado, todo eso, los ONGs, las universidades, centros de poder independientes del Ejecutivo, han podido quedarse bastante firmes cuando están atacados por gobiernos que a lo mejor les gustaría tener un sistema más autocrático. El país se resiste con fuerza. Pero, ¿qué se puede esperar de esta cumbre? ¿Va a salir una resolución general o alguna acción concreta sobre temas específicos? Por ejemplo, en Nicaragua hay una expectativa de que de aquí surja un respaldo continental a la demanda para la liberación de los presos políticos. Hay que entender que es un momento difícil en América Latina. En una cumbre hay que tener un consenso, o más o menos un consenso, para tener resoluciones. Y mira a los gobiernos que tienen ahora, un Bolsonaro, un AMLO, un Castillo, un Perú. No es fácil por ningún gobierno en Washington llegar a algún consenso importante con tantas diferencias adentro del continente. Además, en general, en las cumbres no se trata tanto de problemas de países específicos como Nicaragua, por ejemplo. Se trata más bien de resoluciones que tienen que ver con políticas globales, regionales. Por ejemplo, sobre democracia, seguramente van a decir que tenemos que seguir con la democracia en la región, a la Carta Democrática, quizás fortalecerlo, aunque no es fácil porque hay que tener un consenso. Hasta el momento no se ha visto eso. También sobre temas como energía renovable, como inmigración, que es un tema importante que va a ser un punto clave en esta reunión. Entonces, otros temas como la pandemia, como las cadenas de valores en la economía, como reallocarlo de Asia y de Europa ahora a nuestro hemisferio, que es una oportunidad importante. Esos van a ser los temas principales. Y eso va, vamos a ver, si los Estados Unidos y el Banco Interamericano o el Banco Mundial se van a poner recursos importantes detrás de una de esas resoluciones. Y en esas cumbres paralelas que menciona del sector privado, por una parte, y la sociedad civil, ahí se espera que se discutan estos temas de las dictaduras que no estarán presentes en la cumbre. Mira, yo personalmente, en la sociedad civil, voy a ser moderador de un panel justamente sobre el tema de la democracia en América Latina. Y me imagino que el tema de las dictaduras y la democracia va a ser temas principales, sin duda. Pero, en general, no se saquen resoluciones, pero más bien son intercambios de ideas. Aunque ciertos representantes de la sociedad civil van a tener la oportunidad de tener intercambios con oficiales de los gobiernos en cierto momento, un intercambio de ideas. Entonces, puede influir, en cierto modo, la sociedad civil en las consultas oficiales. La próxima semana se va a divulgar un informe del Instituto de las Américas de la Universidad de California en San Diego, que vos has coordinado sobre las políticas de Estados Unidos hacia los regímenes autoritarios. Y en este informe se pone énfasis en la resiliencia de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el peso que tiene para su sostenimiento, el control del aparato de seguridad por encima de la ideología o de cualquier proyecto político. Sin embargo, en estos regímenes hay fisuras, hay desgaste. En Nicaragua se está viendo ahora con esta política de radicalización del régimen. ¿Pueden estas fisuras transformarse en grietas? Mira, cada caso es diferente. Usted sabe más que yo sobre la situación interna de Nicaragua. Lo que se nota del informe es que, a pesar de que democracia es fuerte en casi toda la región, tiene estos tres países que desde hace tiempo han tenido gobiernos autocráticos, a pesar de las presiones externas. Entonces, ¿qué es la conclusión? La conferencia fue súper interesante. No había un consenso en realidad. Pero lo que se notaba es que estos regímenes han mostrado que tienen más resiliencia, más fortaleza, más firmeza que uno podría haber imaginado. Incluso, las presiones económicas internacionales pueden empeorar las situaciones. ¿Por qué? Porque estos gobiernos populistas, mientras que tienen recursos, pueden, en cierto modo, comprar apoyo doméstico. Pero cuando pierden estos recursos económicos, solamente les queda la fuerza, la represión. Entonces, lo que se ha notado en los tres casos es que más presión externa, más represión interna. Es decir, todo lo contrario de lo que buscan las tendencias democráticas internacionales. Lo que se dice en el informe es que sanciones por sanciones no hay por qué. Sanciones tiene que ser ligado a un proyecto diplomático, por un lado, que tiene que ser bien coordinado con los Estados Unidos, pero con otros poderes de Europa y de la región. Pero se notaba de que en la realidad ni Brasil ni México, los dos países más importantes, han podido en realidad coordinarse con la comunidad internacional en estos tres casos. Entonces, de ahí la debilidad de las presiones internacionales. Y además, el informe dice que dentro de los Estados Unidos hay problemas serios en cuanto a la política internacional. Divisiones partidarias, republicanos, democráticos, divisiones entre el Congreso, el Ejecutivo, el poder de los diásporas en los tres países. Muchas veces dividido entre, digamos, moderados y maximalistas, los que están dispuestos a decir, ok, podemos negociar, si podemos sacar unas negociaciones, por ejemplo, los presos políticos, la liberación de ellos. Y ahí podemos decir, ok, hemos ganado algo. Y otros dicen, no, no hay que tener compromisos, hay que cambiar el régimen o nada. ¿Cómo ves los desafíos de la oposición o de los movimientos pro-democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela, bajo estado policial, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, con todos los líderes de la oposición en la cárcel o en el exilio? ¿Y cómo se conecta este movimiento con la presión internacional? Bueno, el informe menciona que es importante una coordinación firme entre los actores internacionales y los actores domésticos. Tratar de sincronizar lo interno y lo externo. De ahí, muchas veces, usted conoce muy bien la historia de Nicaragua. Uno de los problemas graves en Nicaragua por toda la historia ha sido las divisiones políticas. Daniel Ortega ganó las elecciones de 2006 porque los otros partidos no podrían llegar a un acuerdo sobre un candidato, ¿no es cierto? Y de ahí vienen todos los problemas que tenían en Nicaragua ahora, si no fuera por esto, incapacidad entre las fuerzas políticas de llegar a un acuerdo entre sí. Yo creo que una de las razones por la cual Ortega metió preso a todos los candidatos es que él tenía miedo que esta vez, esta vez aprendiendo de los errores del pasado, que si los partidos políticos y los actores principales iban a llegar a un acuerdo entre sí y de ahí ganar cualquier elección. Por eso, de parte de Ortega, ya, no vamos a tener elecciones. Ahora, además del exilio político que provoca la persecución, hay una ola de migración masiva que es común en Cuba, Venezuela y Nicaragua, de centenares de miles de personas que parecieron una especie de exportación, bueno, de la frustración, de la falta de salida y también del descontento. Lo que es obvio es que sí, la exportación de fuerza laboral resulta en unos flujos de mesas que en los tres casos ya llegan a niveles importantes en cuanto al impacto sobre la economía. Entonces, emigración como válvulo de escape demográfico y político y además de tener mesas, es obvio que eso funciona. Claro que hay que decir que emigración no es solamente de estos tres países, se nota de muchos países de América Central, de México, del Caribe, países que son democráticos y también tienen estos flujos importantes de gente y de remesas. Lo que se nota es que hay una coordinación ahora entre Cuba y Nicaragua, que Nicaragua deja que los cubanos entran y de ahí los cubanos pasan por México para llegar a los Estados Unidos. Y eso sí es algo que los Estados Unidos no está muy cómodo con eso y uno de los temas en la cumbre en Los Ángeles va a ser justamente cómo Cuba está usando otros países para emigración irregular. Una de las particularidades de Nicaragua que diferencia al régimen de Ortega con Cuba y Venezuela es que se mantiene un predominio de la economía privada, no ha sido estatizada con estabilidad macroeconómica y que el principal mercado de Nicaragua sigue siendo Estados Unidos. La revisión del CAFTA que está contemplada en la ley Renacer es una opción política para la administración Biden. Según mi manera de leer el tratado de CAFTA-DR, un país no puede echar a otro país. Un país puede reiterarse, pero no echar a los demás. Entonces, yo dudo que los Estados Unidos podría, ni querría, ni quiere echar a Nicaragua de CAFTA-DR. Lo que se podría hacer es otras sanciones por el lado de comercio internacional. Por ejemplo, negar la entrada de ciertos productos o levantar tarifas muy altas en contra de ciertos productos de Nicaragua es una posibilidad. Una posibilidad, a lo mejor, es que los Estados Unidos dicen a Nicaragua, oye, mira, sin tratar de directamente echarte de CAFTA, vamos a negar ciertos beneficios económicos. Si ustedes, por lo menos, no liberan a los presos políticos, por ejemplo. Si ustedes no, por lo menos, dejan un poco más de libertad a la sociedad civil, a los medios de comunicación, por ejemplo. Algo menos que exigir elecciones realmente libres, que pondría, lógicamente, en peligro todo el régimen. Pero, a lo mejor, intercambiar la idea de amenaza de sanciones económicas si el régimen no, por lo menos, toma unas medidas humanitarias, como liberar a los presos políticos. Yo, por lo menos, espero que se pueda negociar algo por este lado. En esta alianza entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, Maduro aporta el poder económico, el petróleo de Venezuela. Díaz-Canel, la fortaleza del Estado de Cuba, que ha estado resistiendo el bloqueo de Estados Unidos por más de cinco décadas, 60 años. ¿Qué aporta el gobierno familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Bueno, ya hablamos un poco de que Cuba está usando a Nicaragua como una válvula de escape para emigración. Yo diría que, más allá de esto, que el régimen de Ortega dar vergüenza a los cubanos. Porque los cubanos se miran como algo, una revolución moderna, una revolución socialista, en contra de un batista. Y cuando miran a un régimen familiar en Nicaragua que se hace recordar del régimen de Somoza, que es tan brutal. Es decir, cuando había unas manifestaciones en Cuba hace unos meses, no mataron a la gente. No. Metieron a la gente presa, pero matarlo en sangre fría en las calles. No, no se hizo eso. Entonces, yo diría que en realidad el régimen de Ortega es un estorbo para aún los cubanos. Si Ortega es una vergüenza y un estorbo, ¿se podría decir que Nicaragua y el régimen de Ortega es el eslabón más débil de esta alianza entre Cuba, Venezuela y Nicaragua? Mira, yo creo que si los Estados Unidos tenía una política más inteligente, más como tenía Barack Obama, de tratar de suavizar las relaciones con Cuba, de ahí se podría hablar con La Habana, con, oye, para nosotros y para usted, este gobierno de Ortega es una vergüenza. ¿Por qué no trabajamos juntos en hacer un cambio allí, no? Claro que entendiendo de que los Estados Unidos tendría que dar algo a Cuba también, que es abrirnos un poco al comercio con Cuba, al intercambio cultural, al turismo, como estaban haciendo durante el régimen de Barack Obama. Ahí, es decir, si Cuba no se siente tan amenazada, entonces sería un poco más listo de entrar en negociaciones que tienen que ver con sus relaciones con Managua y también con sus relaciones con Caracas también. Pero meter los tres y decir que no vamos a hablar con ninguno de estos tres y están bajo sanciones fuertes, lo que mete, ¿qué pasa? Que los tres se reúnen entre sí mismos. Entonces, la política más inteligente es justamente buscar dónde están las diferencias, dónde están las diferencias ideológicas, las diferencias de intereses nacionales, de economía y trabajar por allá.